Y chicos, vamos a ver, esta semana estuvimos trabajando temas que van a venir en nuestra medición de la próxima semana, ¿de acuerdo? Entonces para estudiar pueden usar lo mismo que realizamos esta semana. El día de hoy necesitamos tener este tomate, ¿sí? Ya todos lo tienen en su cuaderno. A ver, ya que tenemos el tomate, ¿quién me puede decir con qué letra empieza la palabra tomate? Empieza con la letra T, la T de tomate. Entonces vamos a hacerla en letra de carta, ¿de acuerdo? Primero vamos a agarrar nuestro lápiz, agarramos nuestro lápiz y vamos a hacer la T en la parte de abajo, ¿de acuerdo? Vamos a hacer la T en carta. La vamos a hacer en la parte de abajo, la letra T en carta. Bien, ahora vamos a agarrar nuestro lápiz, ¿sí? Vamos a agarrar nuestro lápiz y dentro del tomate vamos a escribir la sílaba, todas las sílabas, T, 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 ¿de acuerdo? Pero las vamos a ir escribiendo en orden. Primero vamos a escribir la T y la A, no muy grande para que quepan todas, ¿de acuerdo? ¿Y cómo suena la T y la A? ¡Tá! ¡Tá! ¡Muy bien! Sí, la T y la A suenan ¡Tá! 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 Este es lo que vamos a escribir adentro, ¿Sí? ¡Tá! ¿Cómo sonaba la T y la E? ¡Tá! ¡Muy bien! ¡Tá! 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 ¡Muy bien! Vamos a hacer también dentro del tomate. Vamos a hacer la siguiente y ahora cómo suena la T y la vocal I. La T y la I Sí, muy bien Entonces es la que vamos a escribir después Bien, ahora viene la letra T y la O ¿Cómo suenan la T y la O? Todo Bien, y la última que me falta es la T y la U ¿Cómo suenan la T y la U? Tú Tú, muy bien Vamos escribiendo tú Ya tenemos ta, te, ti, to, tú Bien, ya que tenemos entonces en nuestro tomate las sílabas ta, te, ti, to, tú Ahora vamos a agarrar nuestro crayón color amarillo Todos crayón color amarillo Crayón color amarillo Y le van a hacer un círculo a la sílaba to A la sílaba to Vamos a hacer un círculo a la sílaba to La T con la vocal o To Círculo amarillo A ver, ahora vamos a agarrar crayón color anaranjado Crayón color anaranjado Y vamos a circular la sílaba ta La T con la vocal a La T y la a, ta, de color anaranjado Ahora vamos a agarrar el color verde Y vamos a circular la sílaba tu La T con la U Tu De color verde Tu Ahora vamos con el color rojo Y vamos a circular T Sílaba T La T con la vocal E Y por último vamos a usar crayón de color azul Y cuál es la sílaba que nos hace falta circular Ti Sí, exacto Entonces vamos a circular con color azul La sílaba ti Con azul ti Muy bien Excelente, acá está el mío Y ahora vamos a colorear el tomate, ¿de acuerdo? Vamos a colorear el tomate ¿De qué color son los tomates? ¡Gajos! ¡Gajos! Muy bien Entonces vamos a colorearlo así despacito Para que no se pierda lo que circulamos, ¿de acuerdo? Vamos a colorearlo Yo terminé de colorear mi tomate Muy bien chicos Y por último acá tenemos la letra T, ¿verdad? Ya la habíamos hecho Entonces esta T la vamos a repasar con tres colores, ¿de acuerdo? La vamos a repasar con tres colores La letra T Tres colores Diferentes, ¿de acuerdo? Y acá tenemos ya la T Y terminado nuestro tomate Bien mis amores Ahí mismo en nuestro cuaderno Tenemos la flor ¿Se recuerdan cuando hicimos la flor? Busquemos la florecita ¿Listo? Muy bien Muy bien ¿Qué letra era la que estaba dentro del círculo de nuestra flor? P Muy bien La P Y a ver ¿Cómo sonaban la P y la A? Pa Pa La P y la U? U U U Muy bien La P y la E? P La P y la O La P y la I P Muy bien Excelente A ver Ahora veamos nuestra serpiente Nuestra serpiente que trabajamos el día de ayer Muy bien ¿Y con qué letra empezaba serpiente? ¿Con qué letra empezaba serpiente? Ma 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 ¿Cómo hacen las serpientes? La letra S Mira la S ¿Cómo suena la S con la A? S La 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 Muy bien La S y la U ¿Cómo suena? La S Muy bien La S y la O ¿Qué hiciste el mismo del C? No La S y la E Muy bien ¿Y la S y la I? No La S y la S Sí Muy bien chicos Excelente Bien ¿Y se recuerdan que tenían que pegar las sílabas de la M en alguna parte de su casa? Sí Todos me mandaron foto de donde lo pusieron Sí Muy bien Entonces pueden verlo ahí o acá en la pantalla ¿Cómo suena la M con la A? Ma Ma La M con la I La M y la E La M y la O Mo Y la M y la U Muy bien chicos Excelente No olviden repasar Todos estos temas De acuerdo Para la próxima semana de submedición Y las vocales también En letra de carta Bien chicos Ya no me mandan foto el día de hoy De acuerdo Y los veo la próxima semana Adiós Feliz fin de semana No